Bienvenidos a este acto de inauguración de la semana de emprendimiento. Para emprender en el siglo XXI en tecnología, hay que siempre estar pendiente de que tu servicio o producto tecnológico, el que tú crees, va a transformar el mundo. O sea, tú tienes que tener claro que lo que tú crees tiene un impacto global. Tenemos un plato fuerte de primer orden, así que disfrutemos todos. Muchas gracias, les quiero muchísimo y a emprender para un futuro mejor. Bendiciones. Gracias.